Allá haremos todo esto, a ver, ¿se podrán sumar o restar así como están? No, porque tienen raíces diferentes todos, ¿verdad? Pero tampoco son exactas las raíces, así que podemos descomponer A ver, empezamos a ver acá A ver, dos números que multiplicados te dé 80 Y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta Mentalmente, si es que no se puede, lo descomponemos así Primero, ¿se podrá entre dos? Sí Así que entre dos queda 40 y así Todavía se puede entre dos Entre dos Entre dos, cinco Listo, ahora entre cinco, uno Entonces, ¿a qué sería igual? Como aquí hay un dos invisible, agrupamos de dos en dos Y tienen que ser iguales Listo, cinco está solito, ya no hay otro igual Así que, por acá, el número dos Y como hemos agrupado dos veces, en el exponente se pone dos Por, ahora acá, este dos Dos veces también Por el cinco que quedó solito No se agrupó, por eso está solito ahí Acá Lo mismo con el doscientos cincuenta y dos También se puede dividir entre dos, ¿verdad? ¿Cuánto sería? A ver Doscientos cincuenta y dos Entre dos es ciento Veintiséis Todavía se puede entre dos Y da sesenta y tres Sesenta y tres ya no se puede entre dos Pero entre tres sí Entre tres queda veintiuno De nuevo entre tres queda siete Entre siete queda uno Listo, entonces significa que dentro de esta raíz Como es raíz cuadrada, también agrupamos de dos Pero que sean así, iguales Entonces el dos Elevado a la dos también Y ahora el siguiente número es tres Y como está dos veces también Así como hemos agrupado, queda dos arriba Y el siete Más Ahora el cuatrocientos cinco Cuatrocientos cinco A ver, igual que antes, ¿de acuerdo? Cuatrocientos cinco Entre dos no se puede porque no termina en par Entre tres Entre tres sí, ¿verdad? ¿Cuánto será? A ver Cuatrocientos cinco Entre tres es ciento treinta y cinco Todavía se puede entre tres Y resulta cuarenta y cinco Todavía se puede entre tres Y queda quince Verdad Ahora entre tres queda cinco Y entre cinco queda uno Ya está Entonces acá También agrupamos de dos en dos Que sean iguales Tres con tres Tres con tres O sea, va Tres a la dos Tres a la dos Y finalmente un cinco Acá también podríamos hacer lo mismo Pero aprovechamos que tiene dos ceros Para descomponer Como cinco por cien Siempre que tenga dos ceros Podemos aprovechar eso Acá queda cien Ya está Ahora Acá dos se va con esta raíz Así que este dos Se va a escapar afuera de la raíz Este también Y dos por dos que se escaparon Queda cuatro Y la raíz del que quedó adentro cinco Acá también Este dos sale afuera Tres también Porque tiene un exponente dos Dos por tres seis Sale como seis Y seis por dos Que estaba afuera Doce Y se queda El que está adentro Más Igual acá Ahora tres se escapa Tres se escapa O sea, tres por tres Nueve Y nueve por tres Veintisiete Y se quedó La raíz cuadrada de cinco Acá dos números Que multiplicados Tres cien Si hay, ¿verdad? Diez por diez cien Por eso vale diez esto Y diez Por tres es treinta Acompaña la raíz cuadrada de cinco Ahora, ¿quiénes acompañan a la raíz cuadrada de cinco? Estos, ¿verdad? Entonces sus números Cuatro más veintisiete Es treinta y uno Treinta y uno menos treinta es uno Uno por raíz cuadrada de cinco Raíz cuadrada de cinco Nada más Y ahora este se quedó solito, ¿verdad? No hay con quién sumarse o restarse Porque no hay otra raíz cuadrada de siete Y listo Respuesta Acompaña la raíz cuadrada de cinco